9 de la mañana, 7.39 de la mañana, aquí es un noticiero de CERTV Noticias, un nuevo día. Oiga, estamos en este mes, el mes pasado, este mes, hemos hablado de reforestar. Hay áreas que requieren la reforestación, pero no requiere la forestación de especialistas, ni de un grupo de personas de alguna ONG, o de una escuela en particular, sino de todos los panameños. Por eso estamos en esa sinergia con la gente de Mi Ambiente, para poder reforestar algunos puntos especiales. Uno de ellos es la cuenca, las cuencas de nuestro país, que requieren de eso. Por eso tenemos a Ana Cristina Nicosia, de Mi Ambiente, que es coordinadora de este programa de ProCuencas, para que nos hable un tanto de esta actividad y muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Nosotros, como Ministerio de Ambiente y miembro gestor de la Alianza por el Millón de Hectáreas, queremos invitar a todos los ciudadanos, el próximo sábado 22 de junio, al quinto Gran Día Nacional de Reforestación, para que participen y formen parte de lo que llamamos el Pacto Público-Privado, que es la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas. Tenemos una meta país de un millón de hectáreas a reforestar en un periodo de 20 años. ¿Sabes qué me ha agradado de todo? Que la gente pareciera que ha respondido. Hay algo de celos, de orgullo panameño, de poder sembrar un árbol y tener esa animosidad que se está percibiendo en muchos países. Tenemos el fondo musical de Erika Ender, creo yo, de nuestra gran artista sobre el tema, ¿verdad, Ana Cristina? Así es, tenemos un jingle de la Alianza por el Millón de Hectáreas que nos hizo nuestra querida Erika Ender. Es un tema bastante particular, es un tema que describe realmente el sentir que todos los panameños debemos tener, no solo los panameños, sino cualquier habitante de este planeta, sobre la importancia de lo que es plantar un árbol, porque plantando un árbol sembramos nuestra acción. Todo se desarrolla alrededor de este árbol desde el momento que lo plantamos, porque no todo va a terminar ahí, no todo va a terminar el 22 de junio, sino después ahí tenemos que redoblar esos esfuerzos para mantener ese pequeño arbolito que nosotros vayamos a plantar, para que en un futuro nos brinde los beneficios ambientales que nos puede brindar, sea no solamente, no solamente nos dé la sombra, no solamente nos dé ese aroma natural, y sea también el hábitat de todos estos individuos de la vida silvestre que pertenecerán a ese bosque, a ese futuro bosque. Y no solamente eso, disculpa que te añada que uno pueda sembrar un árbol y que en 20, 30 años tus hijos puedan seguir con eso, ver ese árbol ya frondoso, es una experiencia maravillosa, me tocó verlo en mi caso particular con un árbol de marañón, que aún no tenemos. Hay que ir a un grupo específico para poder sumarse a esta Alianza por el Millón, ¿cómo se puede hacer? Bueno, para sumarse al día de reforestación, primero vamos a hablar de eso, usted puede ingresar a la página de la Alianza por el Millón de hectáreas, que es alianzaporelmillón.org, o también puede ingresar a la página web del Ministerio de Ambiente y buscar el banner que habla sobre el evento, que es el quinto gran día nacional de reforestación nacional a celebrarse el 22 de junio, usted ingresa ahí sus datos, ya sea que lo haga de manera individual o grupal, y coloca el sitio que quiere escoger, hay más de 14 sitios a nivel nacional, entre las provincias y las comarcas, para poder participar de este gran día. ¿Sabe qué vamos a hacer? Al margen de que es el 22 de junio. Un par de días después, yo quiero con nuestro personal de Certebe Matutino, ir a un punto específico y sembrar algunos árboles allí, algunos plantones, perdón, y que usted nos pueda acompañar con parte de su personal, como esa recordación de esa sinergia que tenemos en mi ambiente, con Certebe, para esta causa que no es de unos, de un grupo o alguien en particular, sino de todos los panameños. ¿Le parece que hacemos eso? Por supuesto. Bienvenido. Usted solo nos avisa, coordinamos y hacemos esa jornada, porque es muy importante aprender haciendo. Exactamente, yo voy a llevar plantón de árbol de mango, dice Geraldine, de Guanábana, y creo que el señor José Tuñón dice que va a llevar un palo de guava, que le gusta mucho eso, así que vamos a estar pendientes de esta sinergia. Usted lo puede hacer en casa, busca el consejo de la gente en mi ambiente, si tiene un patio, siembra un árbol, y le queda para recuerdo, los hijos, los nietos, y para todo nuestro país. Muchas gracias por esta actividad, 22 de junio, esta campaña importantísima para todos, para todos nosotros. Tenemos que velar por nuestro país a través de esta reforestación. 7 y 44 de la mañana, aquí en Certebe Noticias, un nuevo día. Ustedes.